Lo que está diciendo Cristian es lo siguiente. Nosotros tenemos dos elementos en nuestro programa. Uno es la lista y otro es un elemento que se llama nodo. ¿Qué es la lista? Es una agregación colección o como le quieran llamar aquí esto es UML de nodos. El nodo habitualmente nada más tiene dos elementos un valor y un apuntador. La lista tiene un solo atributo sobre todo cuando estoy hablando de listas ligadas simples. Solamente tiene un apuntador que se llama head. Cuando tú usas o cuando tú haces una lista ligada tú primero instancias un nodo y después mediante las operaciones que hay en la lista lo vas poniendo en la lista. ¿Qué puede hacer un nodo existir? Simplemente te dice yo soy un nodo tengo este valor y apunto a ese. Es lo único que te puede decir un nodo. ¿Cómo hacer las demás operaciones? A través de la lista. En la lista ya tienes las operaciones de añadir de borrar salud de buscar o cualquier otra operación que tú quieras hacer con esta lista. ¿La lista puede estar vacía? La lista puede estar vacía. ¿Cómo sé que la lista está vacía? Cuando head no apunta a ningún apuntador. Esto visto de manera gráfica en la lista queda de la siguiente manera. Tú comienzas siempre con una lista vacía. Es decir tú siempre vas a tener un apuntador que se llama head. Head apunta al primer elemento de la lista. Cuando nace la lista la primera vez este inicia apuntando a nada. ¿Tú tienes que el lugar que va a donde direccionar? Sí. Head cuando nace la lista apunta a nada. Cuando tú agregas un elemento a la lista es decir instancias una nueva clase nodo ya saben se usa con new y el nodo puede tener diferentes tipos de constructores. Puede ser un nodo vacío puede ser un nodo con un valor ya determinado y puede ser un nodo con un valor y que ya apunte a otro nodo existente. Generalmente nacen vacíos les pones valor y los apuntas hacia otro lado. Entonces tú instancias un nuevo nodo y se lo pasas a la lista le dices lista por favor agrega este nodo. ¿Cómo funciona? La lista va y se pregunta a sí misma yo lista ¿estoy vacío? ¿Cómo responde si está vacío o no? Head apunta a nada. si esto es así entonces pongo el elemento en la primera posición. ¿Cómo se hace esto? Head apunta al nodo que yo le doy y este apuntador lo direcciono a ninguna parte. Si yo instancio otro nodo y le digo a la lista lista por favor agrégalo la lista va a empezar con el mismo procedimiento ¿estoy vacío? Si la respuesta es no tomo el primer elemento y empiezo a buscar donde hay una posición vacía. Este nodo lo tomo ahora como mi nodo actual es decir instancio aquí un nuevo apuntador que sería mi apuntador de recorrido de la lista y primero se lo asigno a Head apunto al primer elemento de la lista y después pregunto ¿este elemento de la lista apunta a un lugar vacío? Es decir ¿está ocurriendo esto? Si la respuesta es sí hago la operación de que apunto este apuntador su apuntador next al nuevo nodo P next es igual a el nodo como pregunto si el que sigue es vacío P next es igual a cero si si esto te da un sí quiere decir que este apuntador es nulo hay un espacio vacío allí entonces tu lista queda de la siguiente manera Head apuntando al primer nodo que ya tenías este apuntando al nodo que acabas de agregar y este y este yéndose a ningún lado si yo creo un nuevo nodo y se lo agrego a la lista otra vez ¿pero va a entrar va a entrar va a entrar un nuevo nodo si entonces primero la lista se pregunta vacío como sabe que es vacío si Head apunta a nada Head está apuntando a nada en este caso no entonces yo creo un apuntador temporal que le voy a llamar P y lo asigno al primer elemento de la lista es decir P apunta a este es lo mismo es decir aquí está apuntando a Head la primera vez apunta a Head y Head está apuntando ese nodo si este tiene aquí un valor y este es su apuntador al siguiente este va para acá entonces P apunta a este yo le hago la pregunta tu apuntador lleva a algún lado o es nulo si la respuesta es no yo muevo P es decir igualo P al apuntador de este nodo y ahora lo apunto aquí pero no ese era apuntador de este ¿cómo? este que no era ese el P no era el que está apuntando al siguiente no P está apuntando a este exactamente P te va a decir el elemento en el que estás actualmente y aquí vuelvo a preguntar P tu apuntador va a algún lado como en este caso ya no va a ningún lado te dice ah este es el último elemento de la lista entonces igualo su apuntador al nuevo nodo y ya tengo ahora esta lista una con tres elementos porque acaba de entrar este nodo y este va a ninguna parte cada nodo tiene un nombre no cada nodo es un nodo si las listas solamente tienen el apuntador head y ese te dice aquí empieza la lista y la lista solamente puede saber si está vacía o si tiene elementos si está vacía y tú quieres agregar uno nuevo lo pones al principio si ya tiene elementos lo pones en el final hay una variante que es agregar al principio alguien por allí preguntó cuando yo querría hacer eso cuando estás haciendo una lista prioritaria si tú agregas un nodo cuyo valor es prioritario tú quieres que esté al principio entonces lo único que haces es decirle agrégalo al principio si no le haces un agregado normal las listas generalmente crecen por el final nodo es un nodo es un apuntador estos dos son apuntadores entonces tú estás diciendo que este apuntador que ahorita va a ningún lado ahora va a apuntar a un nuevo nodo y es lo que ocurre aquí es un apuntador tú se lo pasaste a la lista yo creé un nodo y aquí te va el apuntador ese nodo entonces este apuntador que es este pedacito de aquí tú le puedes decir quiero que apuntes o que tu valor sea esta dirección que es la del otro apuntador entonces ya lo tienes apuntando a esta dirección de memoria este yo lo creé recuerda dice new entonces al momento de yo crearlo tengo ese apuntador se lo doy a la lista y al momento en que yo se lo doy a la lista cuando yo encuentro donde lo voy a poner ahora si le puedo decir a este apuntador apúntalo a la dirección de este apuntador es una dirección de memoria tú solamente pasas apuntadores no variables así es ok